Señor Jesús, te pido perdón por todas mis maldades. Señor, te acepto como mi Dios y Salvador. Jesucristo, creo que tú resucitaste al tercer día y que eres un Dios verdadero. Renuncio a la incredulidad, a la adoración, a imágenes y estatuas. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque quiero ir al cielo cuando sea mi tiempo. Bendice a papá, a mamá y mis hermanos que podamos llegar a tu casa. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Y que puedas en el futuro ser un siervo seguro tú. Gracias por aceptarme como mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.